Música ¿Qué pasa? ¡Que venga el carnaval de Vilano! ¡Que venga el carnaval de Vilano! ¡A full! ¡Que vivan los carnavales! ¡Venga el carnaval de Vilano, que es lo mejor que llamo, eh? ¡Yeeeh! Gracias, adeus. Uy, ¿qué es eso? Castellonquis.com Castellonquis para Castellonquis desde Vinaros ¡Hola, Castellonquis! ¡Venga el carnaval de Vinaros! Aquí tenemos un tiranosaurio, Rex Y aquí un atre Yo soy Tanonino Aquellos patrocinen Al Mercadona ¡Bungalous! ¡Venga el carnaval de Vinaros! ¡Eeeeh! ¡Los flamenques! ¡Los flamenques! Somos del equipo, estein burman Muy bien ¿Y de dónde, qué comparsa sois? De la Lleida Y nos patrocina Mercadona Así que bueno, si nos dón un poquete de dinero ¡Molt verdes, esteu! ¡Molt verdes! ¡Tot verdes! ¡Tot verdes! ¡Y a ver un poquete divertimos! ¡Vale! ¡Gracias, guapos! ¡Vinga! ¡Adeu! ¡Otra vez! ¿Ya no en la... ¡Hola, buena noche! ¡Decir más cosas! ¡Va! ¡Va! ¡Hola, castellonquis! ¡Hola, buena noche! ¡Que res! ¡Que os esperemos a todos! ¡Aci a Minerots! ¡Aci a Minerots! ¡En el Danonino 1 y el Danonino 2! ¡Los tres catetes de Minerots! ¡Això! ¡Bona noche! ¡El ejército! ¡El ejército! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El ejército! ¡El ejército! ¡Venga! ¡Ya, el ejército! ¡Ey! ¡Este chico es de chico! ¡No! ¡Quién parle del ejército! ¡Tú eres el coronel! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nada, nada, no! ¡Venga, hombre! ¡Esto es la guerra! ¡Esto es la guerra! ¡La guerra! ¡Esto es la 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 guerra! ¡Esto es